Leo recordarás mucho a un amor del pasado y pensarás en buscarlo para retomar la relación, pero recuerda que eso ya pasó y es mejor avanzar en tu vida para conseguir la paz interior. Te pones al corriente con tus deudas y empiezas a ahorrar para no volver a pasar apuros económicos. Tomas un curso de administración o ventas, eso te ayudará a abrirte más puertas en el ambiente laboral, tramitas tu licencia para manejar. Ten cuidado con las pérdidas o robos trata de tener precaución en las calles. Eres muy buena persona y servicial, por eso siempre te encuentras rodeado de muy buenas energías. Procura ayudar a tu padre en una situación de enfermedad, recuerda no alejarte mucho de tu familia. Realizas un viaje con tus amigos. El sábado tendrás suerte en el amor con alguien de un signo de fuego. Tus números mágicos serán 05 y 28. Let's block a this, why? ¡No! 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 Gracias por ver el video